A partir de ahora ya estamos grabando y les comparto las slides. Bien, estábamos viendo pilas y colas en lo que nos queda de la estructura lineales. Y habíamos implementado la pila, el stack y el keyword. Lo implementamos en una clase, en C++. Y lo que íbamos a ver es el uso de la librería, de la STL del sistema. Donde están los contenedores stack y keyword. Bueno, pila y cola. Esto es bastante importante porque estos métodos están implementados de forma muy eficiente acá. Están probados, libres de errores, por supuesto. Vamos a usar lo que usamos siempre, el S++14 del 2014, que es bastante estable. Y esto también va a entrar en la prueba de la próxima semana. Recuerden que el próximo jueves tenemos la prueba y esta clase entra en esa prueba. Bueno, las operaciones de stack y keyword de la STL son las que están aquí en la diapositiva. PUTCH, tanto para pila como para cola, es para ingresar un elemento. POP, también tanto para pila como para cola, es para eliminar un elemento. Bueno, recuerden que PUTCH y POP en una pila se hace por el tope, ¿cierto? En una cola se ingresan por el final y se eliminan por el front. Entonces, eso es lo que hemos estudiado en clase. Lo tenemos acá, se pone una cola, se eliminan por el front de keyword o POP, en este caso. Y se encolan o PUTCH por el final. Front es solo para keyword, es solo para colas. Y lo que hace es retornar el elemento que está, la data del elemento que está al frente. En el front. Es decir, el próximo elemento que se tendría que eliminar. Top, lo mismo, pero para stack, ¿cierto? Consulta el elemento que está en el tope del stack. Esto no está retornando el nodo completo, está retornando la data del nodo. Ya no está retornando los punteros. Los punteros se manejan de forma interna solamente en los contenedores. Igual como lo hicimos nosotros. Cuando consultaban esto, nosotros devolvíamos solamente el dato int. Que era la data del nodo, por si acaso. Y bueno, están los métodos size y empty. Size que nos devuelve en un entero, ¿cierto? La cantidad de elementos que tiene el contenedor. Ya sea stack o que web. Y empty nos retorna verdadero si es que está vacío el contenedor. Ya sea filócolas. Bien. Entonces, en base a estos seis métodos, vamos a trabajar en esta fuente que se llama stlstatqo.cpp. ¿Ya? Entonces, más que nada lo vamos a entender bien. Es el que está aquí, stlstatqo.cpp. Es este. ¿Ya? Vamos a trabajar en el siguiente problema. Queremos realizar lo siguiente. Y van a ver, miren, todo lo que vamos a leer van a ver que se hacen unas pocas líneas. Como está aquí. Este código tiene solamente 80 líneas. El main tiene menos de 50 líneas. Entonces, imagínense. Primero. Vamos a leer palabras, es decir, string. Y lo vamos a almacenar en un vector que lo vamos a llamar bs de tipo string. ¿Ya? ¿Cuántas palabras vamos a leer? Las que el usuario quiera. Palabras o frases. ¿Ya? ¿Cómo va a finalizar el ingreso de las palabras cuando el usuario ingrese el string cero? ¿Ya? Si ingresa un cero, vamos a decir que ahí terminó del usuario de ingresar sus palabras. ¿Ya? Entonces, después de haber leído y finalizado el ingreso, vamos a listar todas las palabras leídas del vector bs. ¿Ya? Por ahora, esto es solamente el uso del vector. Bien. Después de eso, vamos a ordenar bs crecientemente usando sort. Por la función compare. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos ordenamiento, pero no habíamos ordenado string. Así que ahora van a ver lo sencillo que es ordenar string usando la función sort. Sort es uno de los algoritmos más rápidos que hay en la comunidad. Implementaciones más veloces que hay. Y es difícil encontrar un algoritmo que sea más rápido que este. Una implementación que sea más rápida que este. Sort es un algoritmo híbrido. Una vez se los dije. Que mezcla quick sort con insertion sort y con hip sort. ¿Ya? Y en realidad hay una implementación de un algoritmo híbrido que se llama intro sort. ¿Ya? Quien quiera profundizar en eso o quiera meterse en estas cosas de ordenamiento son bastante entretenidas y bastante apasionantes. Y de ahí a futuro a ustedes les puede gustar como un tema de test inclusive. Así que yo les recomiendo cosas como estas que son bastante útiles también. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a ordenar el vector bs usando sort. Lo ordena crecientemente. ¿Ya? También lo podríamos hacer decrecientemente. Podríamos hacer esa variante también en el código una vez que lo estemos viendo. ¿Ok? Después de eso vamos a almacenar las primeras n medio palabras. Es decir las menores porque lo ordenamos crecientemente. ¿Cierto? La mitad de la izquierda tiene las palabras menores. En un stack. S menor se va a llamar. S de stack. Stack menor. ¿Ya? Aquí empezamos a usar la stl stack y la stl que web. Y la restante. Es decir la otra mitad. La mitad de la derecha. En un que web q mayor. ¿Ya? Esa es la palabra mayor. Y finalmente listaremos todos los strings. Extrayéndolos de los contenedores. De S menor y q mayor. ¿Ya? Del stack y del que web q mayor. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Parecía que fuesen muchas cosas. Y lo repito. Cuando se sabe usar la stl. Ustedes hacen muchas cosas en pocas líneas. Y la hacen eficiente. Porque la stl es bastante eficiente. ¿Ok? Bueno y acá. Les queda una tarea. Aquí la vamos a ver después. Concentremos lo que está acá arriba primero. ¿Ya? Ok. Entonces tenemos. La típica input output stream. Vector. Que vamos a usar el vector. Tenemos stack y que web. Porque vamos a usar los contenedores. Y algorithm. Porque vamos a usar el algoritmo sort. ¿Ok? Bien. Entonces. Aquí está nuestra función de comparación. Esta función de comparación. Se le da como parámetro a sort. Cuando ustedes quieren comparar. De una forma particular. ¿Ya? Imagínense que yo tengo alumnos. En las estructuras. Y yo le paso la estructura completa. Al sort. Los nodos completos. Y yo quiero que me compare. Me lo ordene por. Un ejemplo. Por el último dígito. El dígito verificador del root. Entonces. Ustedes tienen que proveer su propia función de comparación para eso. Que va a tener que ir al campo root. ¿Cierto? Extraer el último dígito. Y comparar. ¿Ya? En este caso. Siempre. Siempre la función compare. Que ustedes pongan. Tiene que retornar un booleano. Y tiene que tener dos objetos. ¿Ya? Que son del mismo tipo de datos. Del contenedor que usted. Del vector. Sobre cual van a ordenar. Van a implementar sort. ¿Ok? Entonces. Se reciben los dos strings. S1 y S2. Y vamos a retornar through. Verdadero. Si S1 es menor que S2. Y false. Si no lo es. ¿Ya? Eso hace esto que está aquí. ¿Ya? Porque aquí lo que hace es. Calcula esto. Como expresión bulanía. ¿Verdadero o falso? Si es verdadero. Retorna verdadero. Si es falso. Retorna falso. ¿Ya? Y lo que hace esto. Es. Ordena ascendentemente. Do stream. ¿Ya? Inclusive. Sin usar esta función de comparación. Y yo no se la doy a sort. Cuando la veamos más adelante. Me ordena igual ascendentemente. Lo vamos a ver cuando llamemos a sort. ¿Ya? Quiero que estén bien atentos en esto. Porque. Les va a ayudar bastante. ¿Ya? Y en el control. Si se va a preguntar de la STL. ¿Ya? Así que por favor. Técalo presente. Bien. Nuestro código. ¿Cierto? Aquí está el main. Vamos a tener un stream. Para almacenar las palabras. Que se van leyendo. Uno a una. El vector vs. Donde vamos a almacenar. Todas las palabras. Que se leen. Y están los dos contenedores. El stack. Y el keyword. Note que. Entre corchetes. Perdón. Entre signo menor y mayor. Está el tipo de dato. El contenedor. Igual que un vector. ¿Ya? Bueno. Acá. Ahí está. Y este tipo de dato. Puede ser tipo de dato básico. O puede ser compuesto. Puede ser una estructura. Puede ser tipo nodo. Etcétera. ¿Ya? Ok. Lo primero. Llenar el vector con stream. Con palabras. ¿Cierto? Y parar el ingreso. Cuando el usuario ingrese un cero. Entonces. Vamos a ir al usuario. Que ingrese palabras. Y le decimos. Cero para terminar. Y vamos a ir leyendo. ¿Ya? Leemos. Y leemos. 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 Iteramos. Iteramos. Y cada vez que leemos algo. Invocamos la función pushback. Quiero decir. Inserta al final. En el vector VS. ¿Por qué? Porque miren que VS. No le dimos un tamaño. ¿Ya? Esto no se puede. Si yo lo hago con arreglos estáticos. No podría hacer eso. Tengo que estar haciendo otras cosas. Pero el contenedor vector. Ya trae solucionado este problema. Usted dirá. Pero por qué no nos enseñó eso de un principio y no más ni listo. No. Porque la idea es que ustedes sepan qué está pasando. Y ustedes lo solucionan primero. Y cuando lo saben hacer. Entonces después usan las cosas que están ya hechas. Y que son fáciles de usar. ¿Ya? Entonces. Aquí. Hay un vector VS. Que no tiene largo. ¿Ya? Que es de largo cero. Por tanto. Yo no le puedo poner VS.push. O VS.corchete. De hecho. VS.push no existe. Perdón. VS.corchete cero. Corchete uno. Se va a caer. Tengo que usar la función pushback. Y esto es lo que hace inmediatamente. Ve si es que el contenedor VS tiene espacio para un dato. Y si no tiene. Lo redimensiona automáticamente. Y almacena el dato que ustedes quieren almacenar al final del vector. ¿Ya? Eso es lo que hace pushback. Entonces al inicio. Usar ingresa una palabra. Si no es cero. La va a insertar. Lee otra palabra. Y va al while. Y está iterando así. ¿Ya? Después de eso simplemente listamos. Y estamos listando VS. Vamos a parar acá. Para ir probando de a poco. Voy a poner aquí. Print. Perdón. Exit. O sea. De terminar el código con cero. Vamos a terminar ahí. Para probar solamente el ingreso. ¿Ya? Y veamos que está bien. Entonces nos vamos a la carpeta. Botón derecho. Abrir terminal. Agrandar un poquito. Para que se vea mejor. Clear. Make. Está compilando el staff. Compila todo. Podría ponerle solamente make. Y el nombre de TSE que está ahí. Eso podrían hacer. Mire, por ejemplo. Make. STL. Start keyword. Compila solamente esta keyword. ¿Ya? Dice que ya está colesado. Entonces. LS menos L. Ahí está keyword. ¿Cierto? Lo vamos a ejecutar. Dice. Ingrese palabras. Cero para terminar. Mira. Hola. Casa. Pila. Qué sé yo. Asado. Cuarentena. COVID. PTC. Etcétera. Qué sé yo. Y yo quiero terminar. Voy a ingresar un cero. ¿Ya? Y aquí me dice. Siete palabras leídas. Hola. Casa. Pila. Asado. Cuarentena. COVID. Etcétera. ¿Ya? Estas son las palabras. Entonces. Eso es lo que está haciendo el ingreso. Estamos ok con nuestro ingreso. Que es esta parte de acá. ¿Ya? Cuando ustedes. Miren. Estas cosas son. Que yo puse acá recién. Son para ir probando el código de a poco. ¿Ya? Si yo quiero probar esta parte de aquí. Ejecuto el código. Y le pongo exit. Si yo quiero probar esta parte de acá solamente. Que no depende de esto. Yo podría poner. Imagínense. Un ejemplo. Solamente le pongo if. False. ¿Cierto? Cierro eso. Y cierro eso. Y ahí no va a entrar. Porque tiene un false. ¿Cierto? Le estoy dando una ayuda para cuando queden testear. Pruebo eso. Y termino. Y entonces ustedes. No necesitan ejecutar todo el programa. ¿Se dan cuenta? Porque esto que está acá no se va a ejecutar. Por ejemplo. Si le estoy dando una ayuda de cuando quieren depurar su código y no saben cómo hacerlo. ¿Ya? Vamos a volver a lo que teníamos. Seguimos eso. Ok. Ok. Entonces nuestro ingreso está correcto. Nuestro listado. Vamos a la segunda parte. La segunda parte era ordenar ascendentemente el vector OBS. Noten que yo estoy poniendo acá la función de comparación como tercer parámetro. Analicemos. Yo podría ordenarlo así. Como está ahí. O como lo estoy haciendo abajo. Estas dos que están aquí tienen el mismo efecto. ¿Por qué? Porque mi función de comparación lo que está haciendo es el orden normal, creciente. Si S1 es menor que S2, retorna verdadero. ¿Ya? Si yo hubiese puesto, por ejemplo, S1 mayor que S2, entonces esto ya no va a ordenar crecientemente, sino que va a ordenar decrecientemente. ¿Ya? Control Z. Dejé un lacimiento bastante y probámonos. ¿Cómo se comparan dos strings? Se comparan símbolo a símbolo. Por ejemplo, supongan que yo tengo los strings, qué sé yo, alabarda y alaba. Alabarda, por ejemplo. O alabarda solamente. Con T. Entonces, ¿cómo se comparan? Si este es S1 y este es S2, la comparación se hace símbolo a símbolo. Comparo ese símbolo con este. Son iguales a avanzo. Al siguiente. Son iguales, avanzo. Son iguales, avanzo. Son iguales, avanzo. Son iguales, avanzo. Son iguales, no. Aquí hay una diferencia. La D distinta a la T. ¿Cuál es menor? La D. Entonces, esto inmediatamente retorna que esto implica que S1 es menor que S2. ¿Ya? ¿Por qué? Por este símbolo que está aquí. ¿Ya? Noten que esta es una comparación que toma tiempo lineal, porque recuerden, puede recorrer todo el string. Va a terminar con el, en el peor caso, con el largo del string menor. ¿Cierto? Que hay aquí. ¿Ya? Si aquí hubiese sido una C, por ejemplo, por ejemplo, o no, si este hubiese sido otra A, entonces hubiese retornado que S2 es menor que S1, porque esta A es menor que esta B. O sea, cuando se comparan dos strings, no importan los largos de los strings. Lo que importa es el símbolo más significativo de izquierda a derecha. Hablando, ¿ya? Así se hace la comparación. ¿Bien? Entonces, dejémoslo como estaba ahí, para que quede ese ejemplo. Ok, entonces vamos a ordenar, y lo vamos a probar de las dos formas. Primero, si la función compare, para que vean que es exactamente lo mismo. Y vamos a imprimir el rector ordenado. ¿Ya? Y vamos a terminar aquí el código. Exit 0. ¿Ya? Ordenamos, con sort, en una sala in línea, y imprimimos el rector ordenado. ¿Ya? Noten que esto podría ser, inclusive, podríamos poner esto en una función, y nos robamos más código. Esto de acá, y esto de acá, llamamos solamente a la función. ¿Cierto? Entonces, esas cosas me gustaría que ustedes fueran aprendiendo, y lo vayan haciendo. ¿Ya? Ok, entonces, el rector ordenado, y lo imprimimos ahí. Ejecutamos, le damos, make, ese telestar que, tengo que eliminar, por eso. Demolio el make completo nomás, no importa que ejecute todo. Porque, si no hago eso, no elimina, el código anterior. ¿Ya? Porque si vemos el, el make que tenemos acá, ¿dónde está el make? Ahí está. El make, lo primero que hace es clean, y clean, ¿qué lo que hace? Elimina, todos los binarios, y los binarios, está, pila, cola, arrar, está Diego. ¿Ya? Entonces, si yo creo que se me acolice, tengo que eliminarlo primero, y después invocar a esta. Ok. Vamos a ejecutar de nuevo entonces. Ingresé palabras, nuevamente, hola, chao, casa, casita, alabarda, qué sé yo, bailar, no sé, es, etc, cero. Ah, hola, chao, lo ingresé en una misma línea, me equivoqué, pero no importa. Ingresémos, chao, acá, y hola por separado. Cero. Ya, entonces, acá está la nueve palabras leídas, ah, ojo que estoy leyendo, estoy leyendo palabras, por tanto, si me viene un espacio en blanco, me la está cortando, me la está cortando, ya, note que leyó, hola, y chao, como por separado, al inicio, ya, si quiero que me lea espacio en blanco, tengo que hacer, tengo que implementar otra lectura, ya, no me sirve la lectura con el CIN, tengo que usar la función jetline, ya, que es distinta, ya, pero no lo vamos a ver, o sea, no nos compliquemos con eso, no es el objetivo de eso. Entonces, tenemos nueve palabras, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ya, estas son dos palabras. Ok, entonces, acá está ordenado ascendentemente, noten que la primera es a la barda, porque es la única que empieza con A, después vienen las que empiezan con B, después las con C, ¿cierto? Que son bastantes, está dos veces chao, porque lo puse aquí, y lo puse allá, y está dos veces Ola, que está ahí y está allá, de hecho Ola es la última, es la mayor, entonces ahí está ordenado ascendentemente, ¿ya? vamos a ver que, si yo llamo a la función compare, que está aquí, en vez de sort, también, me lo ordena ascendentemente, ¿ya? miren lo que vamos a hacer, vamos a darle make, .slash, stl, y aquí vamos, vamos a ingresar las palabras, ¿ya? ahora ingresémoslas con comas, miren, miren lo que va a pasar, copiar, pegar, miren, desde esto no hay palabras, ¿por qué? porque el CIN que está aquí, va detectando automáticamente, todos los pasos en blanco, ¿ya? miren lo que está pasando acá, esto es interesante, para que lo, así se ejecutan los códigos, las competencias de programación, por ejemplo, ¿ya? yo no voy, dándole enter a cada rato, sino que, tiene un archivo completo, con todas las cosas, como yo ingresé comas, me tomó esto como una palabra, y esta es la coma, que le estoy dando después, por eso va a ingresar dos comas, pero me las ordenó, igual, obviamente, ¿ya? y me la ordenó, nuevamente, ascendentemente, ahora note que estamos usando la función compare, ¿ya? ahora, ¿qué pasa si a compare, le cambiamos el símbolo, como le decía yo, el signo, en vez de, el símbolo, en vez de menor, que sea mayor, entonces, ahora, esto, va a ser así, ¿cierto? y esto, mayor, y esto va a ser descendentemente, descendentemente, ¿ya? lo vamos a probar, miren, voy a copiar este que está acá, copiar, nos voy a pegar aquí, mientras tanto, control B, voy a eliminar las comas, nos voy a eliminar las comas, estas mismas, vamos a ingresar, vamos a ingresar unas palabras más, sí, ¿ya? por ejemplo, vamos a ingresar, tarro, pala, árbol, perro, ya, vamos a ingresar todas esas palabras que hay acá, ¿ya? ah, perdón, control C, bien, entonces, le vamos a dar make, ejecutamos, tap, que ve, y vamos a, ingresar todas esas palabras, y después un cero, ¿ya? entonces dice que son 13 palabras, que están ahí, y después están ordenadas acá, noten que están ordenadas en orden descendente, tarro, perro, pala, ola, y la última es alabar de quien empieza con A, ¿ya? eso con la sort, la función sort, y con string, como yo les digo, ustedes pueden hacer, por ejemplo, lo que, el orden que ustedes quieran, y el tipo de datos que ustedes quieran, pueden tener una estructura grande, por ejemplo, que tenga un montón de campos, ¿ya? por ejemplo, o tenga datos de, qué sé yo, datos de polígonos, ¿ya? polígonos de distintas formas, en su estructura, y después quieran ordenarlo por área, entonces van a tener que crear una función especial, que tome dos objetos, de tipo polígono, y retorne, si quieren hacerlo ascendentemente, que retorne verdadero, cuando el primero es menor que el segundo, ¿ya? que no se le olvide eso, ¿ok? por favor. ok, sigamos, no hemos terminado con esto, entonces, tal ordenar, lo tenemos, eh, descendentemente, aquí, porque con paraglases descendentemente, imprimimos el vector, y después, viene lo último, que es bastante sencillo, que es, eh, llenar stack y keyword, y después imprimir, ok, para eso vamos a hacer lo siguiente, BS está ordenado, vamos a volver a ordenarlo ascendentemente, ya, para que nos queden los menores, en la mitad izquierda, ya, y vamos a dejar, vamos a recorrer, BS, desde cero, hasta, la mitad del arreglo, y después continuamos, hasta el final del arreglo, en la primera mitad, vamos a insertarlo, con push, ¿cierto? en S menor, y lo de la segunda mitad, nuevamente con push, pero ahora al Q mayor, y así de simple, ese es el dato que se inserta, ¿cierto? ese es el dato que se inserta, y después de eso, vamos a imprimir, ya, noten que la, que resulta bastante fácil, eh, y después imprimimos, el stack menor, ¿cierto? mientras, eh, no esté vacío, porque el ejercicio dice, que, listaremos, todos los strings, extrayéndolos desde el, S menor, y Q mayor, dice, extrayéndolos, por tanto se eliminan, ya, en un stack, y en un, en un QB, yo no puedo consultar, un, un dato que está, en medio del stack, o del QB, si es que no elimino, los que están, al tope, o el frente, repetidamente, ya, ¿no? yo puedo consultar, solamente el que está, al tope, del stack, o el que está, en el front, de la cola, ningún otro dato, puedo consultar, por tanto, no podría listar, toda la, la estructura, tengo que, ir listando, miren, aquí con, cuando se está, listando con top, pero una vez que lo listo, tengo que eliminarlo, hago top, y hago pop, y así, hasta que, esto esté vacío, ¿ya? y lo mismo con el Q mayor, ya, entonces, mientras la cola, no esté vacía, listo, que está en el front, lo elimino, y continúo iterando, bien, entonces, esto, está bastante sencillo, en pocas líneas, como le digo yo, vamos a hacer lo mismo, en adelante, vamos a ingresar, todas estas palabras, que están acá, control C, vamos a darle make, clear, slash, stl, voy a poner el mismo, el cero, listo, acá están las 13 palabras leídas, aquí está el vector ordenado, de menor a mayor, y aquí está el stack menor, note que si yo pongo este en el stack, va a quedar acá, obviamente, después, porque un solo elemento, después pongo S, queda S en el tope, después pongo S, queda S en el tope, después S, va quedando S en el tope, y así, S en el tope, y este, va a ser el último que estará en el tope, en cambio en la cola, este va a ser el primero que pongo en la cola, va a quedar aquí, y los demás se van agregando, por acá, como en orden, ya, porque es una cola, entonces, pongo esto, que está aquí, debería estar idéntico acá, ya, que son los mayores, ya, y eso es lo que se pedía, bien, bien, eso es lo que se pedía, ok, después viene la tarea, pero, quiero que me digan ahora ustedes chicos, si les queda claro esto, se entendió este ejercicio, hay dudas, por favor háganlas ahora, no me quedó claro, no me quedó claro, donde escribió, un signet int i, para que se vea eso, ya, muy bien, ya, esto es un entero sin signo, ya, mire, un entero, un entero, un, lo voy a poner acá, a ver, un int, requiere, 32 bits, ¿cierto? 32 bits, pero esos 32 bits, deja, 1, para el signo, y, 31, para el número, ¿ya? o sea, de los 32 bits, deja 1, para el signo, y 31, para el número, es decir, el número máximo, que yo puedo poner acá, de los positivos, es 2, a la 31, menos 1, ¿ya? Ahora, si yo pongo un signet int, ya nos deja un bit, para el signo, un signet int, también tiene 32 bits, pero deja, los 32 completos, para el número, ¿ya? y, bueno, ajá, se suelen usar, porque yo sé que, ah, yo tengo este i, que yo sé que lo uso, para recorrer, desde cero hacia adelante, entonces, nunca va a ser negativo, pero con esto, también iba a funcionar igual, no había ningún problema, si yo pongo int, porque, i, lo estoy incubando solamente, para recorrer acá, en los for, ¿cierto? todos los for, que parten desde igual cero, y no puede tomar un valor negativo, si es un signet, ¿ya? un signet, eso, eso significaba, pero puede quedar como índice, solamente, ¿otra duda, chicos? ¿quedó claro ahí, estimado? sí, sí, gracias, ¿alguna otra duda de, no sé, con los screen, con el compare, con el sort, con, con el, no sé, con esto que está acá, con la stl, esto es bastante, miren, lo que es de pila y cola, lo que vimos ahora, en el título rigor, fue solamente eso, más, declarar el contenedor acá, ¿ya? acá creamos, los contenedores vacíos, S menor, y Q mayor, de tipo string, ¿cierto? y recién acá, el stack, recién acá lo estamos usando, ¿ya? recién acá estamos usando el stack, S menor, y el, que o y Q mayor, noten que, bastante pequeño, ¿ya? y, y a veces, mire, para mí, para mí, tal vez bastaría, con que usted sepa, no usar bien esto que está acá, y, y aplicarlo a un problema algorímico, ¿ya? entonces, eso tenganlo presente, estudien bien esto que está aquí, estudien la stl, que hemos visto hoy día, sobre todo este ejemplo que está acá, y, ustedes pueden hacer variaciones de esto, ahí es lo que se le ocurra, a ver, ¿qué dice? ¿qué puse acá? ah, bueno, repetir el ejercicio con la siguiente modificación, ordenando S, decrecientemente, no, vamos a hacerlo de otra forma, ordenando S, mire, hacen, a ver, sí, háblalo así, hacen, evidentemente, por el, por el largo, de la palabra, ¿ya? ¿se entiende? ascendentemente, por el largo de la palabra, es decir, de todas las que están acá, ¿cuál es la palabra más corta? ETC, esta debería ser la primera, después vienen las que tienen, el largo 4, que son varias, ¿ya? inclusive, le podríamos agregar más complejidad, cuando hayan varias de largo 4, ordenar, dejar, orden lexicográfico, ¿ok? ¿ok? no se la voy a poner el sitio, coma, y si son, del mismo largo, aplicar, desempate, lexicográfico, ¿ya? por tanto, aquí lo que tienen que hacer ustedes acá, lo que se está pidiendo, es que trabajen, en esta función, usted tiene que asegurarse que, tienen que retornar verdadero, si S1, como le está pidiendo acá, es más corta, que S2, porque va a ser ascendentemente por el largo, ¿ya? ascendentemente por el largo, por tanto, tiene que retornar verdadero, si el largo de S1, es menor que S2, y cuando tiene el largo igual, tiene que retornar verdadero, si S1, es menor que S2, lexicográficamente, ¿se entiende? Chicos, Sí, sí, sí. Bien, ¿entendieron todo? Francisco, Manuel. Sí, profesor. Ya. Sí. Entonces, este va a ser un ejercicio, para que ustedes trabajen un poco, el ordenamiento con S3, de una forma distinta, porque ustedes pueden ordenar, como ustedes quieran, con el criterio que ustedes quieran, por eso se permite, que sort, reciba como tercer argumento, ¿dónde está? La función de comparación, aquí. Ya, entonces van a usar eso, porque yo le doy el orden que yo quiero. ¿Ya? Ya, eso es lo primero. Esa primera modificación, uno, y una segunda, dos, dice, no particionar en N medio, ahora usted pedirá al usuario, que ingrese, un string, partidor, le vamos a llamar así, con este, guardará, guardará, ¿cierto? En S menor, los string menores, este partidor, y lo restante, en Q mayor. Por tanto, ustedes tienen, eh, ustedes tienen, no, no voy a poner otra cosa, vamos a cambiar, ¿ya? porque esto estaba como, que ingrese, un entero, así es simple, un entero, partidor, ¿ya? Nada más que eso, un entero, partidor. Por ejemplo, si el entero 5, usted va a dejar, en, en el S menor, en el stack menor, los string que tienen, son de largo, desde largo 1, hasta largo 5, ¿ya? Los string, en S menor, eh, menor, menor o iguales que, menor o iguales que, partidor, ¿ya? Y lo restante, en Q mayor, ¿ya? Por tanto, nuevamente, si nos vamos acá al ejemplo, si tengo, por ejemplo, todas estas son de largo 4, ¿cierto? Habría que ordenarlas, ¿cierto? En la primera, va, casa en la primera, después, chao, después viene hola, hola hasta dos veces, chao también hasta dos veces, hagámoslo. Así, que viene pala, pala al final, de largo 4, por ejemplo, aquí, ejemplo, partidor, igual 5, ¿ya? Entonces, aquí, en S menor, S menor, debería tener esto. Todas las que son de largo, menor o igual a 5, ¿ya? Que es esa, 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 esta ya no, porque tiene largo 6, esta tiene largo 5, va a ir al final, ¿vale? Árbol tiene largo 5, y empieza con A, entonces va a ir acá al inicio, perdón, aquí, aquí va a ir, porque de largo 5, acá está el largo 5, y está, árbol es menor que tarro, lexicográficamente, ¿ya? Perro, también es de largo 5, iría acá, ¿cierto? Y eso, y en Q mayor, tienen que quedar, miren, esto podría ser perfectamente un ejercicio para, para el control, tipo control, así completito, así que, la restante, ¿cierto? Casita, a la barda, largo 6, a la barda mayor, bailar, bailar tiene largo 6, y casita igual 6, también, entonces bailar va al inicio, así deberían que, ¿ya? De menor a mayor, ¿se entiende? El ejercicio, sí, sí, bien, eso va a quedar para que trabajen como, como ejercicio, y, y bueno, a ver, en la diaposición, en, aquí está también, que cómo se trabaja una pila en base a un arreglo, ya, está el código, está el código, la idea es que, ahora ya no uso lista enlazada, sino que uso un arreglo, y voy a poner siempre, el elemento, el tope va a estar a la derecha, es decir, por ejemplo, mira, pila en base a un arreglo, va a ser así, voy a tener, por ejemplo, acá, a ver, un arreglo, a ver, por ejemplo, este arreglo, 2, 5, 7, 2, 6, 8, 9, aquí me está diciendo que, la cabeza, el stack, acá, acá va a estar el tope, perdón, aquí va a estar el tope, el tope siempre va a estar en el último elemento, por tanto, si este fuese mi stack, si este fuese mi stack, el tope está ahí, y yo hago, ese punto push, si hago ese punto push, ahora, por ejemplo, de un 3, entonces, tiene que poner el 3 aquí, y el tope avanza, si hago ahora, ese punto, cuando estamos hablando de, de la STL, entonces, se elimina el 3, y el tope retrocede, ya, entonces, esto, pueden verlo fácilmente, como un arreglo S, acá está la posición 0, 1, 2, etc., y el tope siempre que está el elemento más a la derecha, ya, entonces, resulta bastante sencillo, implementar el stack así, porque tengo S, que va a ser mi arreglo, cierto, lo voy a crear de una capacidad, ya, que va a ser la capacidad de la pila, por ejemplo, mil datos, mil celdas, y acá, ahí, que es el tope, en realidad, podríamos cambiarlo a tope, pero el que está más a la derecha, ya, el elemento más a la derecha, que está al, al tope de la pila, ya, y ahora, cuando, ¿qué pasa si se le llena el arreglo? Por ejemplo, se llenan las mil celdas, entonces, tiene que tener un método que se llama resize, que lo que hace, es duplicar el tamaño del arreglo, en vez de mil, va a ser dos mil, crea un arreglo de tamaño dos mil, pasa los mil alimentos, un nuevo arreglo, y el arreglo antiguo lo elimina, ya, y renombra el nuevo, ya, eso, y eso está aquí, y eso está aquí también, lo vamos a ver aquí, simplemente, está acá, noten que ahí tengo ese, están los elementos que, las funciones que teníamos, y lo creamos como clase también, está acá, ya, por tanto, así está, noten que, por ejemplo, todo, que lo que hace, pregunta, si es que hay ítems, si es mayor o igual que cero, entonces, retorna el elemento que está en el ítem, y si no, retorna menos uno, ya, miren el resize, ¿qué pasa si la capacidad, yo quiero darle esta nueva capacidad, ya, estaba liando, por si acaso, que no cometan un error, que la nueva capacidad sea menor que la antigua, por eso está esto acá, pero si, por ejemplo, si capacidad, supongamos que la capacidad, fuese 100, y usted le da una nueva capacidad de 500, por ejemplo, por ejemplo, entonces, como capacidad, 100 es menos que 500, pasa acá, y lo que hace, en Aus, crea un arreglo de largo 500, copia en este nuevo arreglo Aus, los cap elementos, es decir, los 100 elementos que habían, uno a uno, los copia, pone la capacidad, ahora como la nueva capacidad, ahora capacidad ya no vale 100, sino que vale 500, elimina el arreglo antiguo, que tenía 100, ya, el arreglo S, y renombra S como Aus, ya, porque S es un puntero, ya, entonces, le cambia la dirección de memoria, ya, y así de simple, ¿ves? ¿Qué es lo que hizo? Ahora, el arreglo es más grande, y tiene todos los elementos, tal como estaba antes, ya, quita el size, retorna, ítem más uno, ítem al inicio, vale menos uno, ya, tiene que valer menos uno, quiere decir que no hay elementos, si vale cero, quiere decir que hay un elemento en la posición cero, por tanto, si tiene un solo dato, el arreglo está solamente en la posición cero, entonces retorna cero más uno, uno, le dice que tiene un elemento, ya, bueno, acá está Puch, pregunta si es el null, dice que la pila de largo cero, la crea de esta capacidad, y, y, la crea primero, y luego, pone el elemento donde corresponde, dice, si, esto está valiendo si la pila no está llena, si hay capacidad, ya, si hay capacidad, entonces, aumenta el ítem, y pone el nuevo ítem en la nueva celda, si no, le dice el mensaje, no se puede insertar, porque la pila está llena, ya, entonces, este ejercicio es bastante intuitivo, bastante, a ver, lo vamos a ejecutar, y con esto terminamos, este se llama, pila array, punto slash, pila array, ya, aquí está pila array, están saltando, uno, dos, note que, la capacidad, inicial, donde está la capacidad inicial, a ver, aquí está el stack, es de largo dos, va al constructor, y en el constructor, donde está, aquí, el largo es de tamaño dos, le está, está creando un, un arreglo tamaño dos, aquí, ya, por tanto, por eso acá, eh, yo ingresé después, el uno, y el dos, y después listé, ¿cierto? ahí están, ahí, ahí estamos listando, y después quise ingresar el tres, y dice, no, se pueden insertar el elemento tres, la pila está llena, ¿ya? porque de capacidad dos, yo la creé de capacidad dos, ahí, solamente largo dos, ¿ya? entonces lo que hago, es resize, le pongo de tamaño cinco, ahora ingresa el elemento, el cuatro y el cinco, no te lo traen, no se insertó, porque no lo volví, insertar, y etc, ¿ya? entonces, eso, bien, ¿eso para qué? porque después viene un ejercicio, que es este que está aquí, y este es más complicado, pero está súper bueno, para que te ensayen, lo que, lo que quiere hacer, es una cola, ahora en un arreglo, lo mismo que estábamos viendo recién, con la pila en un arreglo, pero ahora que sea una cola, ¿ya? entonces aquí va a estar el front, y ahí va a estar el rear, la cola, la idea es que, es que implemente, esta imagen que está acá, este esquema, donde F es el frente de la cola, ¿cierto? por donde se eliminan los datos, ¿ya? al inicio yo voy a ingresar, aquí, 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 etc, voy ingresando de izquierda a derecha, y cuando voy eliminando, voy eliminando también de izquierda a derecha, ¿ya? porque este fue el primero que se ingresó en la cola, es el primero que tiene que salir, se van eliminando acá, acá hice cuatro veces poco, y quedé aquí, y aquí está disponible, para ingresar nuevamente un nuevo elemento, noten que si yo puedo seguir ingresando, ese, ese, y ese, y después, voy a ingresar acá, circular, ¿ya? entonces, este tiene esa complejidad, ¿ya? entonces, está bastante interesante este esquema, para ver si lo pueden hacer ustedes también como tarea, ¿bien? y ahí hay otro ejercicio más, para que, quieran, puedan profundizar, bien, esta es la clase chicos, los recuerdo, mañana, mañana, mañana tienen auxiliar en la hora de clases, van a hacer, va a estar Jorge, así que, yo voy a abrir la sesión temprano, ¿cierto? para que Jorge también llegue, y les haga la clase, y va a ser de preparación, para el control del próximo juez, ya, la idea es que le vaya bien, ya, bien chicos, ¿dudas? ¿alguna consulta? De momento, por mi parte, no. Bien chicos, los dejo liberados, que estén bien, nos vemos mañana, si o qué, chau, chau. Chau, profe.